Leonel Fernández está ante el momento más difícil de su carrera, sin duda alguna. Y en estos 10 minutos, atención producción, vamos a explicar por qué. Pero primero tenemos que dar una noticia. Imaginamos que gente muy pero muy cercana a Leonel sabrá de su paradero. Pero incluso en el partido, a Leonel Fernández le están buscando. Al profesor le están requiriendo. Pero Leonel no se deja ver. Como en este país la paranoia es un asunto consustancial a la dominicanidad, y hay quienes están diciendo que no está en el país. Leonel Fernández, y aquí me atrevo a conjeturar, simplemente ha de estar sopesando palabra por palabra, letra por letra, lo que tiene que decir. Y voy a ser el primero en plantear esto. Leonel Fernández podría estar ante la disyuntiva de retirarse de la contienda electoral. Oigan lo que estoy planteando. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Hay una propuesta que se está ventilando en el partido de la liberación dominicana. Que cuando uno escucha de eso, uno tiene que decir, no, pero fue Danilo Medina que escribió esto. Porque el escenario que le están dejando a Leonel es uno en el que por obligación, por la propia dignidad, Leonel se ve obligado a decir, no, pero resuelvan ustedes, yo me quito, yo me aparto. ¿Y cuál propuesta es esa? Bueno, de eso yo voy a hablar en el capítulo principal de Impolíticamente Correcto. Así que estén atentos. Porque es algo tan inesperado, es algo tan Frankenstein, algo tan manga por hombro, que a men de lo alocado que pudiese parecer, hay que dedicarle su atención. Pero ahora, lo que ha hecho Leonel es precisamente no dejarse ver. Muy pocos y son afortunados los que saben dónde Leonel Fernández está. Y voy a decir aquí por qué Leonel no se deja ver este segundo. Punto uno. ¿Leonel Fernández se siente engañado? ¿Por quién? ¿Por Danilo? ¡No! Por la propia fuerza del pueblo. Eso es lo primero. Lo segundo. Leonel no se deja ver porque no quiere chismes. ¿De quién es? ¿Del PLD? ¡No! No de la propia fuerza del pueblo. Tres. Leonel no se deja ver porque no quiere ser abordado a quemarropa por la prensa. En un contexto adverso, en donde cualquier cosa que él diga puede ser utilizada en su contra. Yo no estoy defendiendo a esa figura pública, el expresidente Leonel Fernández, a quien trato con el mismo respeto que trato a Luis Abinader y a Danilo, cuando la cordura me lo permite. Porque solo pensar de ese show de mal gusto que montó junto a José Ramón Peralta en el Palacio Nacional, en donde hay elementos que hasta se dejaron humillar con tal de seguir asistiendo al Palacio, con Roberto Rodríguez Marchena a la cabeza. Óyeme, que después de eso que le hizo José Ramón Peralta, bueno, pero yo no voy a ser más papista que el Papa. Si él no tiene vergüenza ajena por sí mismo, espero que me entienda lo que dije, ¿no? Mucho menos voy yo a tener vergüenza ajena para sentirla por él. Si la perdió a manos de José Ramón Peralta. Pero bueno, entonces, ahí hay tres razones por las cuales a Leonel Fernández no le interesa sostener ahora mismo una interacción con el mundo exterior y está literalmente desaparecido. Se busca a Leonel Fernández o a Leonel Fernández, pero sabemos que el profesor tiene la resiliencia suficiente como para hacer impermeable el pesimismo y el derrotismo hacia sí. Ahora mismo, y aquí voy a decirlo como si yo estuviera en el foro interno de Leonel. Ahora mismo lo que ese elemento está buscando es una explicación de cara a lo que pasó. Él hizo una explicación holística en la cual él pueda concatenar la desidia interna de su propio partido. La estrategia del PRM que no fue en sí mismo utilizar de forma avasallante recursos del Estado, no. No, entiendo que Leonel es, siendo una persona brillante, reconoció que allí lo que había era una puesta en ejecución de una mejora de lo que en su momento hicieron Danilo y él cuando eran martillos. No, vamos a ser palpable ante el opositor este despliegue de recursos sin escrúpulo alguno. ¿Para qué? Para desmoralizarlos, desmoralizar a los compañeritos del partido, hacerlos sentir que su voto no iba a cambiar el curso de la historia. Total, si ya lo dijo Ortega y Gasset, el hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia. Frase con la cual, por cierto, yo no estoy de acuerdo y entiendo que es peligrosa y mucho más peligrosa cuando gente tan influyente en su momento como Kissinger hizo uso de la misma. El hombre no tiene naturaleza, el hombre lo que tiene es historia. Pues miren, yo le digo al difunto Ortega y Gasset, atento a mí, usted se equivocó. El hombre tiene naturaleza y tiene historia. ¿Quién es usted para negar eso? Coño. Pero bueno, continúo. Leónel está buscando una explicación holística en la que él pueda hilvanar lo que le hizo internamente a su partido y la jugarreta del oficialismo. Pero al mismo tiempo, que pueda incluir ahí el comportamiento del PLD y a la variable de siempre de cara a él, Danilo Medina. Y hablando de eso, señores, ¿cómo se siente un ser humano cuando se pasa los últimos 30 años de su vida haciendo que todas sus estrategias giren en torno a otro carajo? Ese otro carajo en este caso es Danilo Medina. Pero entonces el tipejo en cuestión se ha pasado también, me refiero a Danilo, los últimos 30 y tantos años de su vida haciendo estrategias, maniobras de existencia que giran en torno a Leónel Fernández. Para mí eso es mediocridad de ambos. No estoy diciendo que sean mediocres. Pero no puede ser que mi vida la defina un conflicto con otro carajo. Miren, para yo pasarme 30 años de mi vida, carajo, haciendo que un conflicto con un segundo le dé sentido a mis próximos pasos. Dios, yo prefiero sentarme un día con ese carajo, con ese tipejo, con ese mediocre, con ese pedazo de carne, como sea que se llame. Mira, vamos a resolver esto hoy. No me importa que salgamos amigos o lo que sea, pero vamos a resolver esto hoy. Ha sido una muestra palpable de mediocridad de ambos. Pasarse más de 30 años poniéndose el pie mutuamente desde antes de 1996. Porque ahora usted se va a hacer que usted no sabe que Danilo le dio el paso a Leónel en el 96 porque Danilo entendía que Peña Gómez era imbatible. Y él no iba a ser el pendejo que cargara con esa derrota. Ahora, él cubre eso con el mito de que el autor de la alianza con Balaguer fue el disque mucho antes del 96. Pero cualquiera le hace la seña obscena aquella. Contrólate, Anolis, contrólate. Contrólate. Pasan 10 minutos ya. Yo también me he dejado arrastrar a la mediocridad. Danilo y Leónel se han pasado más de 30 años en esa estulticia. Y yo me pasé 10 minutos de mi vida en eso. Miren, en síntesis, Leónel no aparece. Por lo que les dije ya. Se siente engañado por su partido. No se quiere dejar ver de reporteros. Y lo otro, el profesor está racionalizándolo todo. ¿Y por qué lo está racionalizando? Porque ante la propuesta que le está planteando preliminarmente el PLD, antes que aceptar eso, es preferible que Leónel se retire de la competencia electoral. No se diga más. Gracias por estar conmigo hasta la parte final de este capítulo. Suscríbete, activa la campanita, comparte, coméntalo. Sí, sí, comparte el contenido, pero también coméntalo acá justo debajo de la descripción. Bueno, nosotros nos vemos en pie para el próximo. Gracias. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.